En tu pelo tengo Yo el cielo En tus brazos el calor Del sol en tus ojos Tengo luz De luna y en tus lágrimas A vos de mar En tu boca hay un panal De mi eliento aliento Escucho yo Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú Eres todo lo que Anhelé Y Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Adentro del Corazón En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos el calor Del sol en tus ojos Tengo luz De luna y en tus lágrimas A vos De mar en tu boca Hay un panal De mi eliento aliento Escucho yo Tu voz por tus ojos Y tu boca por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Música 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 Tú eres toda la que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar y en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho yo Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero ¡Gracias! Gracias.